La verdad es que no tengo ninguna expectativa, simplemente quiero pasarla bien y ganar. No sé si tengo un arma letal para esta competencia, pero bueno, vamos a averiguarla entre todos. Lo que pueden descubrir de mí en la estadía puede ser una sorpresa, ni yo sé lo que puedo tener. Estuve en un hotel una vez y estaba embrujado. Las sábanas se cambiaban solas, tipo Matilda. Todos los trabajos del hotel los detesto, salvo el de la barra que me encantaría estar ahí. El mejor hábito como huésped es que siempre dejo todo perfumado y tiro de la cadena. Yo estoy tan grande que no sé si me gustaría compartir habitación, pero bueno, estoy preparada para todo. No sé si me gustaría compartir habitación. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera. Mi último mensaje de WhatsApp va a ser a mi familia, yendo a ser abducida. Y ahí terminó. Saliendo del engombamiento sería mi primer posteo cuando me dejen agarrar el teléfono. Si tuviese que invitar a alguien, algún famoso, invitaría a Lourdes, que ya la conozco. Odio que me levanten temprano cuando estoy de huésped en un hotel. Lo primero que haría con 10 millones en el caso de ganarlos es comprarme un terreno y ser terratenienta. Fue mi sueño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!